de Colegios de Arquitectos de España, nuestra más afectuosa bienvenida a este acto de firma de adhesión a la declaración de Davos. Nuestro agradecimiento al Colegio de Madrid por acoger la celebración de este evento. Agradecemos la presencia de Alberto Giovanetti, agregado para Asuntos Culturales y Científicos de la Embajada Suiza, en representación del Embajador de Suiza y de la Oficina Federal de la Cultura del Departamento Federal del Interior de Suiza. Agradecemos también la presencia del Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Javier Martín Ramiro, que viene en representación del Ministerio de Fomento, y la presencia también de Román Fernández Baca Casares, en representación del Ministerio del Ministro de Cultura y Deportes. Asimismo, traslado el mensaje de Thomas Hux, el Director de la Dirección de Educación y Cultura de la Comisión Europea, que acaba de tomar posesión del cargo en sustitución de Michel Manier y que nos ha pedido que hagamos constar en esta reunión su compromiso personal y la cooperación de su dirección en la promoción de una arquitectura de alta calidad en Europa. Nuestro agradecimiento también a todos los que nos acompañáis y que compartís con nosotros inquietudes y objetivos comunes. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra a don José María Izquiaga Domínguez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. José María Izquiaga Domínguez, decano del resto de España, compañeros, compañeras de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, colegiados y amigos que os habéis acercado hoy para estar presentes en este evento. Nuestra más calurosa bienvenida al Colegio de Arquitectos de Madrid, que desde hoy es vuestra propia casa. Lo he hecho ya extensivo al resto de los decanos y ahora, con muchísimo placer, lo hago también extensivo a las autoridades, tanto internacionales como nacionales, tanto estatales como académicas, que nos acompañan. El Colegio de Madrid, durante el periodo en el que hemos tenido o hemos estado al frente de su administración, la actual Junta, tomó como uno de sus argumentos esenciales conectar el Colegio con la sociedad, hacer nuestras las preocupaciones de la sociedad misma y al tiempo devolverles, desde nuestro conocimiento experto, ideas, participación, compromiso en los temas que a la sociedad misma les preocupan. Diríamos que hicimos nuestro, el dicho latino, nada que preocupa a la gente nos es ajeno y por eso nos adherimos en su momento con muchísimo placer también a la declaración de Davos. De la misma manera que hemos participado muy activamente en la agenda urbana española, que el Ministerio ha impulsado a lo largo de bastante tiempo y con importante éxito y a cuantas iniciativas, tanto desde el Consejo como desde otros ámbitos de la sociedad civil, se han ido lanzando con el mismo objetivo común. Devolver la arquitectura, devolver la ciudad a los ciudadanos, estrechar la relación y el compromiso de los profesionales con los grandes desafíos que ahora mismo tenemos por delante, tanto en el ámbito ambiental como en el ámbito social. En un momento en que las esperanzas son muchas, pero los problemas son más graves que nunca. Nuestra generación, y lo dirán seguramente las personas que me sucederán en el uso de la palabra, tiene una responsabilidad más grave que otras generaciones. En primer lugar, porque hemos heredado y consolidado una riqueza y una estabilidad nunca antes conocida en Europa y, por otro lado, hemos y estamos conociendo unas situaciones de desigualdad, unas situaciones de discriminación que amenazan, sin ninguna duda, con esa prosperidad tan costosamente construida en un continente tan doliente a lo largo del siglo XX. Pero, ahora mismo, compartimos con el resto de la humanidad un destino común. El problema del cambio climático, los problemas asociados a los riesgos, son, en este momento, la amenaza más importante que arquitectos, profesionales, el resto de los implicados y ciudadanos debemos afrontar. Y nosotros debemos afrontarlo especialmente y poner nuestro conocimiento experto al servicio de un cambio necesario. Por tanto, bienvenido sea esta declaración de Davos, bienvenida sea la difusión y la toma de conciencia en todos los ámbitos civiles y administrativos de esta enorme responsabilidad que contrae nuestra generación, porque nos pasará cuentas nuestros hijos y nuestros nietos de lo que estemos ahora decidiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María. A continuación, haré una breve explicación del desarrollo del acto. El acto se desarrollará primeramente con la intervención del presidente del Consejo de Arquitectos de Europa, George Pendle. A continuación, habrá una ronda de intervenciones de los representantes de los colegios que se han aterido a la declaración y que explicarán los motivos en que han fundamentado su atuición y compromiso con esta declaración. Seguidamente, daré paso a la presentación e intervenciones de los representantes institucionales que hoy se adhieren a la declaración y se procederá a su firma. Finalmente, intervendrá el presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que clausurará el acto. A continuación, tiene la palabra el presidente del Consejo Europeo, Mr. George Pendle, al que en nombre del Consejo Superior agradecemos especialmente su asistencia al acto, que ratifica una vez más su compromiso y apuesta decidida por el valor de esta declaración en favor de la promoción de la calidad del entorno construido. Gracias. 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 Muchas gracias por la invitación a su muy importante evento para la cultura y para la arquitectura. Y es una continuación de la iniciativa del presidente Alain Berset, quien fue presidente de la última semana y que invitó a todos los ministros culturales a Davos a la declaración de Davos. Y, básicamente, es un paso muy importante para adelante y que ha creado un gran momento en la cultura y no solo en la discusión cultural en Europa. ¿Puedo parar? Sí. Bueno, buenas tardes. Lamentablemente no hablo español, así que voy a hablar en inglés y habrá un traductor. En primer lugar, quería darles las gracias por la invitación. Creo que es un evento muy importante y por eso creo que es importante también que yo esté aquí. Es un evento importante para la cultura y también para la arquitectura y, en cierto modo, además es una continuación de una iniciativa que ya lanzó Alain Berset, que fue el presidente de Suiza en ese momento, y esa iniciativa de firmar la declaración de Davos, que fue a la vez un primer paso a través del cual Suiza fue capaz de ir adquiriendo un poco de inercia en este proceso de cambio. Para decir un poco de palabras, muy raro, porque es un texto muy corto para leer sobre la declaración. Es enfocada en la calidad del ambiente de construcción, diciendo también que, debido a la enorme crecimiento de todas las ciudades en Europa, a veces, o bastante a veces, la calidad del ambiente de la construcción de la construcción de la construcción. y un poco expandiendo de la terma de arquitectura a la terma de baukultur. Es un termo que se usó en la discusión de la media europea desde hace unos 20 años. Y eso significa más que solo arquitectura, si se dice así. Sorry para los arquitectos. También hay también town planning, hay región planning, hay construcción, hay ingeniería, pero también hay procedimientos. Así que todo el procedimiento de planeación, la participación de ciudadanos, esto es todo parte de lo que se llama, finalmente, baukultur. O sea, el entorno construido a veces no es de la calidad que debería tener. Y para poder mejorar la vida de las personas y mejorar nuestro futuro, hace falta pasar del concepto de la arquitectura simplemente a ese concepto de baukultur, que es un término que se lleva utilizando en Europa durante ya 20 años, y que, me disculpo ante los arquitectos, pero que incluye algo más que la arquitectura. Incluye también el urbanismo, la construcción, la ingeniería, los procedimientos, la participación de los ciudadanos en todo este proceso. Y para volver a lo que he dicho antes, al momento, que fue creado, puedo reportar sobre el siguiente paso, que ha sucedido. Y el siguiente paso fue, en realidad, que también, en discusión con la Comisión Europea, hay un nuevo programa de trabajo para la cultura. Cada tres años, las instituciones de trabajo para la cultura. El nuevo es de 2019 a 2022. Hay 17 temas en este programa de trabajo, y se han concluido por el Consejo, así que es el Consejo de Ministers, quien concluyó este programa. Y un tema es el tema de la arquitectura de alta calidad y el ambiente para la construcción de cada uno. Esto es nuevo, que la arquitectura es un tema en la obra de trabajo para la cultura. Y en el Rationale, hay una frase que quiero leer, porque es una frase maravillosa, en mi opinión. El enfoque va a ser colocado en la arquitectura como una disciplina que acompaña el balance correcto entre cultural, social, económico, ambiental y técnico para el buen común. Volviendo un poco a este tema de esa inercia, de ese impulso que habíamos conseguido cobrar, les puedo decir cuál es el siguiente paso. Ha habido, después de bastante debate y bastante discusión, la Comisión ha acordado un nuevo programa de trabajo para la cultura, para los próximos tres años, de 2019 a 2022, que incluye 17 temas. Ha sido firmado, refrendado por el Consejo de Ministros. Por primera vez, incluye como uno de los temas una arquitectura de elevada calidad y un mejor entorno construido. Y hay una frase que me gustaría repetir completa, porque creo que es una frase estupenda, de ese texto, que dice que se pondrá el acento en la arquitectura como disciplina que alcanza el equilibrio adecuado entre los aspectos cultural, social, económico, medioambiental y técnico para el bien común. Y esta es una frase que es muy importante, porque significa que la arquitectura no es solo en el interés de algunos, no solo en el interés de arquitectos o construyendo, sino en el interés público, porque tiene que ver con los espacios públicos, tiene que ver con las cidades y las cidades europeas, como un modelo mundial mundial de viviendo juntos, y que también podemos construir. Y es de un buen común y de un interés común. Así que, como una organización representativa en un nivel europeo, podemos construir sobre eso como una estrategia. Y también se refiere a nuestra profesión, porque el Consejo de Europa hace cada dos años un estudio de sector, estudiando quién es la profesión, quién es la gente, quién es el arquitecto. Y sabemos de eso que más de 90 o 95% de los arquitectos son realmente pequeños o micro, y que la gente se refiere a nuestra profesión. Así que esto no es tanto una comunidad de business orientada, es una comunidad de personas que son comprometidos a la calidad, para producir algo útil para la sociedad y para la comunidad común. Y así que esto es, en un cierto modo, una confirmación de lo que somos como profesión. Creo que esta es una frase muy importante, porque refleja que la arquitectura no es solamente algo que beneficia o que es el interés de unos pocos, de los arquitectos, de los constructores y demás, sino que afecta a todo el público, a todos los ciudadanos, a los espacios públicos, las ciudades que están creciendo tanto en Europa. Afecta, en cierto modo, a nuestra forma de convivir y de coexistir unos con otros. Y también redunda en beneficio del bien común y del interés común. Así que nos puede servir, en cierto modo, como una estrategia. Encaja, al mismo tiempo, muy bien con nuestra profesión. Nuestro consejo, nuestro organismo, hace cada año un estudio sectorial para conocer cómo está la profesión, quiénes son los arquitectos y conocer un poco mejor cómo estamos. Y el resultado es que el 95% de los arquitectos de Europa son pequeñas oficinas o pequeños despachos, no son grandes negocios. De manera que esto no es una comunidad de grandes empresas que buscan beneficios, sino una comunidad de personas que buscan hacer algo de calidad, algo que sea útil para la sociedad y, básicamente, buscan el bien común. Y yo creo que esto es una buena confirmación de todo esto que estamos queriendo expresar. Gracias. La Unión Europea dedicó el año 2018 al patrimonio cultural con el lema «Nuestro patrimonio, donde el pasado se encuentra con el futuro». Coincidiendo con el Año Europeo del Patrimonio Cultural, en enero de 2018, en la ciudad de Davos y en vísperas de la reunión anual del Foro Económico, se celebra la Conferencia de Ministros de Cultura y en ella se suscribe la declaración de Davos. Por invitación de Alain Merced, presidente de la Confederación Suiza y jefe del Departamento Federal del Interior, suscribe en la declaración los ministros de Cultura y jefes de las delegaciones de los países firmantes del Convenio Cultural Europeo y de los Estados Observadores del Consejo de Europa, los representantes de la UNESCO, del ICRON, del Consejo de Europa, de la Comisión Europea, del Consejo de Arquitectos de Europa, del Consejo de Europa de Urbanistas, de ICOMOS Internacional y de Europa Nuestra. Con este acto que hoy celebramos, organizado y promovido por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, España se suma a la treintena de países y a los más de cuarenta organismos institucionales, nacionales e internacionales que consideran urgente desarrollar nuevos enfoques para proteger y promover los valores culturales del entorno construido en Europa. La declaración de Davos, tal como ya se ha venido diciendo, reconoce el papel fundamental de la cultura en el entorno construido, dando forma a nuestra identidad y definiendo nuestra herencia. La declaración subraya el valor y el carácter irreemplazables de los paisajes y del patrimonio cultural de Europa, haciendo hincapié no solo en las ciudades y áreas urbanas, sino también en las áreas periféricas y rurales y en su interconexión. Plantea el concepto de vaukultur, que abarca todas las actividades humanas que modifican el entorno construido. Vaukultur comprende los edificios existentes, incluyendo monumentos y otros elementos del patrimonio cultural, así como el diseño y construcción de edificios modernos, infraestructuras, espacios públicos y paisajes. Plantea el concepto de una vaukultur de alta calidad, que requiere lograr el equilibrio entre los aspectos culturales, sociales y económicos y medioambientales. Se trata de un proyecto decisivo para la defensa del patrimonio cultural y para potenciar el lazo entre personas, creando sociedades mucho más cohesionadas. Por todo ello, el Consejo Superior ha promovido, a través de los colegios de arquitectos en cada territorio, la atención a la declaración de Davos con el objetivo de promover y dar a conocer el valor de una vaukultur de alta calidad. El 8 de junio de 2018, se celebró en Madrid, en la sede de este colegio, la presentación de la declaración de Davos 2018. En este acto, se contó con la presencia de los impulsores de la declaración, así como representantes de las principales instituciones y entidades relacionadas con la cultura, la arquitectura, el patrimonio y la sociedad, entre las que se encuentran el Círculo de Bellas Artes, la Fundación ICO, Acción Cultural Española, la Conferencia de Directores de las Escuelas de Arquitectura, la Fundación Mies Van der Rohe, Sociedad Civil por el Debate, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, entre otras. El 13 de junio de 2018, se sumaron a la declaración Arquitectura y Sociedad y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. El 10 de julio de 2018, coincidiendo con la celebración del Pleno de Consejeros en Santander y con motivo de la 14 Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria promueve la adhesión de esta comunidad autónoma a la declaración de Davos 2018. Firman, entre otros, el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento y diversas instituciones y entidades de la sociedad civil. El 1 de octubre de 2018, con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, el Colegio Oficial de la Comunidad Valenciana organizó un acto para la adhesión de nuevas entidades e instituciones públicas a la declaración. El 31 de octubre de 2018, se firma la declaración de la Junta del Principado de Asturias, impulsada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias y coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Ciudades. El mismo día, en Zaragoza, impulsado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón e integrado en el programa de actividades de la Semana de la Arquitectura, se firma la adhesión con la que sumamos ya 70 instituciones. El 4 de marzo de 2019, el Gobierno foral y el Parlamento de Navarra, a propuesta y por invitación del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, se adhiere también a la declaración. El 15 de marzo, y por iniciativa del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, el Gobierno de las Islas, en Consejo de Gobierno, adopta el acuerdo de adhesión de Baleares también a la declaración de Davos. Está previsto firmar dicha adhesión el día 29. Asimismo, el Colegio de Arquitectos de Extremadura firmará el próximo 27 de marzo la declaración. En este sentido, queremos agradecer al Colegio y a su decano el esfuerzo y aportación en trasladar a la sociedad este compromiso a través de la edición en lectura fácil de un documento que tenéis todos vosotros y que, bueno, generosamente ha ofrecido a disposición de todos. Muchísimas gracias al Colegio de Extremadura. Seguimos, por tanto, sumando atenciones. Quisiéramos a continuación dar pie a empezar con la ronda de intervenciones para que los colegios que han promovido esta iniciativa puedan explicarnos el porqué y puedan animar a otros colegios y a otras entidades a seguir con esta iniciativa. Yo iré dando la palabra. Van a participar el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria con su decano Moisés Castro. Participará también el Colegio Oficial de Asturias representado por su decana Sonia Puente Landazuri. El Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón con su decano Ricardo Marco Fraile. El Colegio de Arquitectos Vasco Navarro con su decana Macha Lena Casuso Atucha y el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana con representado por Luis Endra Mengual. Bien, una pregunta que os haríamos a todos. ¿Por qué habéis firmado en vuestros colegios y habéis animado a vuestras comunidades autónomas para que se firmara el documento? Y, bueno, ¿qué os parece? O sea, ¿qué temas pensáis que habría que reforzar también para animar a otras comunidades para que sigan con esta iniciativa? Si queréis empezar. ¿Empezas, Moisés? Sí. Bueno, nos han pedido que seamos muy breves y voy a intentar de verdad serlo. En el Colegio de Cantabria firmó el protocolo de Davos por una feliz coincidencia. La feliz coincidencia de que el Consejo celebrara su asamblea en Santander en una de mis primeras ocasiones como decano. Era una coincidencia en el tiempo, en el espacio, y el apoyo del conjunto de los arquitectos de España para un colegio pequeño como nuestro supone una fuerza enorme para reclamar de la sociedad, para convocar a la sociedad en esa otra coincidencia, en la idea fundamental que George ha mencionado de la arquitectura como bien de interés general, del espacio urbano como bien que debe ser defendido y debe ser promovido para el bienestar de los ciudadanos. En ese sentido, hay que buscar esos momentos de coincidencia, hay que intentar no desaprovechar ninguno, aprovechar cualquier momento en el que hay una coincidencia en el que podamos encontrar el apoyo de la sociedad, el apoyo de ese urbanismo, de esa ordenación del territorio, de esa industria. En Santander fue bonito que conseguimos el apoyo del centro Botín que acogió la firma, absolutamente desusado, nunca habían acogido un acto que no fuera de su programación cultural y sin embargo entendieron que la declaración de Davos era algo que merecía la pena. Conseguimos la administración regional, la administración local, conseguimos la universidad, las dos universidades, la local y la Universidad Menéndez Pelayo, conseguimos la Cámara de Comercio, la COF PYME, todos los colegios profesionales de alguna manera que desarrollan su actividad en la vida económica y urbana y es lo más importante, yo creo, buscar ese momento de coincidencia y ese concepto de coincidencia que la VAU CULTUR tiene en su mismo germen y es lo que es un concepto potente para promover el bienestar de los ciudadanos, más allá del bienestar de los arquitectos. Buenas tardes. Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias quisimos firmar la declaración de Davos como ya se ha dicho el pasado 31 de octubre aprovechando la ocasión del Día Mundial de las Ciudades y para ello quisimos hacerlo, compartirlo con toda la ciudadanía en el corazón donde se toma en el corazón del poder legislativo del Principado de Asturias. Entonces, organizamos la firma en la Junta General del Principado de Asturias a la que su presidente se sumó a la iniciativa con muchísimo entusiasmo y a la que se adhirieron todos los grupos políticos sin excepción que allí nos representan. ¿Por qué? ¿Por qué quisimos hacer esto y además en ese día tan especial? Queríamos compartir y queríamos poner en valor entre nuestros representantes y entre toda la sociedad civil el que la arquitectura entendida en su más amplia acepción como la disciplina que construye la ciudad es mucho más que la construcción de meros edificios por muy singulares que sea, sino que forma parte de un conjunto de espacios que construidos de una determinada manera conforman lugar y ese lugar además de ser un espacio físico es también un espacio emocional. Seguramente todos cuando pensamos en nuestros recuerdos a lo largo de toda nuestra vida los estamos siempre asociando a lugares y a lugares construidos, a lugares trabajados por el hombre. De ahí la importancia y la relación que esto tiene con nuestra cultura y con nuestra identidad y cómo va relacionado con el concepto de Baukultur que ya nos ha explicado también George Pendle. Además de esto la importancia que tiene como ya se ha dicho también el que en toda esta construcción y en toda esta puesta en valor de nuestro espacio construido participe la ciudadanía, la sociedad civil. Decía Lewis Manford que la ciudad es el escenario donde se representa el drama de la vida y donde en este escenario surge la oportunidad de que los actores se conviertan en espectadores y los espectadores en actores. Bueno, pues al final es lo mismo que estamos diciendo a través del concepto de Baukultur, es decir, que la ciudadanía y los propios técnicos que trabajamos en las ciudades y en ese espacio construido nos fusionemos todos y trabajemos juntos por mejorar todo nuestro espacio. Y voy a terminar, bueno, además de animando al resto de instituciones y de colegios a que se adhieran a la declaración con una cita, si me permitís, de Paul Goldberg que dice así La arquitectura representa lo real y esto es algo cada vez más apreciado en la era de lo digital. Cada obra de arquitectura es una oportunidad para la experiencia real. Algunas de las oportunidades que nos ofrece la arquitectura son banales, otras son irritantes y algunas no nos transmiten nada en absoluto. Algunas nos proporcionan comodidad que no es poco y algunas serán trascendentales y nos hablarán con más elocuencia de la que nadie puede expresar con palabras, de ese aspecto de la ambición humana que nos hace querer conectar con lo que ha pasado antes, hacer de ello algo diferente y propiamente nuestro y hablar con quienes nos sucederán. Solo por eso merece la pena hoy estar aquí. Gracias. Muy buenas tardes. a todos y bueno, ¿por qué nos adherimos a la creación de Dagos? Es una magnífica pregunta. Entendimos desde el principio que era una especie de llamada de atención de aldabonazo, de recordatorio para tratar de superar y despertarnos de esa ceguera moral que muchas veces nos ofusca, esa ceguera moral que plantea Ciccum Bauman en su planteamiento de la sociedad líquida. Y, evidentemente, el concepto Bocutur que comprende la cultura del habitar, la calidad del espacio construido, lo entendimos no como solamente arquitectura en la ciudad, sino también en el campo rural, en el paisajismo, entendíamos que era un concepto bastante más amplio que limitarnos a lo que era la ciudad, de alguna manera. Y, sobre todo, nos pareció superatractiva el planteamiento que se hizo tan transversal, planteamiento holístico, planteamiento integral, que comprendía muchísimas disciplinas y eso nos motivó para que, de alguna manera, nos involucrásemos en este proyecto. Yo creo, además, que hay muchas voces que se han hecho eco por diferentes caminos, evidentemente, de este concepto, de esta idea y baste con citaros una publicación que acaba de recién salir en estos momentos aquí en España, en español, de Richard Sennan, que, ya sabéis, que escribió una trilogía sobre el homo faber. El primero era el artesano, que la mayoría de vosotros lo conoceréis, segundo juntos, y este tercero que acaba de salir, insisto, en castellano, aunque en inglés ya estaba, era construir y habitar. Creo que el planteamiento que hace Sennan allí está muy en sintonía con lo que plantea la Baukultur. O sea, por diferentes caminos se llega a la misma conclusión. Evidentemente, ese ha sido un planteamiento que nos ha animado. El año pasado, también, en el congreso que hubo en Zaragoza, perdón, al que haga un poco de publicidad, que soy de la ciudad, se hizo, estuvo presente, además, José María, el congreso del USUF, cuyo lema era, precisamente, forma de ciudades y visiones transversales. Es decir, hay una tendencia social en todos los campos de distribución en el cual nos parecía, bueno, que estamos en sintonía con ello. y nos parecía también importante hacer la siguiente reflexión. Si Davos es, o Davos es a la ciudad y al hablar de ciudad entendemos como entorno construido, rural, urbano y paisajístico, los derechos humanos son al hombre. Es decir, ¿cómo te vas a negar a los derechos humanos? De la misma manera, con ese paralelismo, lo que decíamos nosotros o entendíamos era que no podíamos negarnos a esta declaración de Davos y contribuir con nuestra pequeña grano de arena a un proyecto que entendemos importante para la sociedad, para nuestra profesión y por eso os conmino y os exhorto a que, de alguna manera, pues contribuyáis a los que todavía no nos habéis decidido por diferentes razones, a que contribuyáis de esa manera a esa lluvia fina constante que va calando poco a poco en la sociedad, pero que entiendo o entendemos que es muy importante. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro es como su territorio diverso y sumando las reflexiones que desde los colegios hacemos a la declaración de Davos me parece más importante si cabe no hacer refuerzos sobre lo que los colegios o los arquitectos pensamos sobre el contenido del mensaje de Davos sino cómo invitamos a otras instituciones a firmar este mensaje. Si entendemos ahora que esa diversidad también está reflejada en esta declaración de Davos viene perfectamente alineada con el trabajo que se ha hecho en el territorio vasco-navarro un territorio que es diverso que tiene paisaje atlántico que tiene paisaje mediterráneo que tiene un mapa lingüístico diverso que tiene proyección internacional entender que todas esas identidades se entienden dentro de esta declaración de Davos que están acompañadas que no se sienten excluidas que se sienten sumando en ese único mensaje por el bien común dentro del bien común pero reconociendo cada uno de los individuos como importantes en el mensaje de Baukultur yo creo que es el mensaje que debemos exponer también a otras comodidades y otras regiones a otras instituciones para que se sumen a la declaración de Davos es por lo tanto un reconocimiento de la diversidad en la globalidad y la importancia de que esa diversidad nos enriquece dentro con el mismo concepto Baukultur gracias bueno agradeceros a todos que estéis aquí eso es importante el colegio de la comunidad valenciana estuvo presente en Cantabria y en Cantabria se tomó contacto con lo que significaba Davos a partir de ahí nos pusimos en marcha como ha dicho nuestro presidente del CAE George Pender esto es transversal la ciudad no es solo de los arquitectos pero los arquitectos hacemos mucho por la ciudad y hemos hecho y queremos seguir haciendo ser la cabeza de puente que puede integrar a los demás nosotros empezamos a trabajar para el día de la arquitectura que era el día 1 de octubre poder sumar a esa sociedad primero transversalmente con compañeros de otras profesiones que también participan en la ciudad vinieron ingenieros de caminos ingenieros industriales vinieron aparejadores vinieron compañeros nuestros pero también notarios registradores representados por sus decanos hicimos que las instituciones valencianas también conocieran Davos que por cierto no era muy conocido gracias a esto que estamos haciendo ahora pues intentamos entre todos no publicitar sino reconocer algo bueno que se hizo un 22 de enero ya casi ya más de un año vinieron también todas las instituciones universitarias porque creemos que sin la universidad no hay no hay futuro tampoco vienen los rectores de las universidades importantes presidente de la conferencia de escuelas de arquitectura y una muestra importante de la sociedad civil porque sin sociedad civil tampoco hay nada eso es lo que intentamos y conseguimos y eso es lo que trasladamos a todos vosotros para que lo sigáis intentando y consiguiendo hay una cosa importante como decían nuestros antepasados los romanos si una cosa se nombra no se olvida y esto que era un mandato además de Davos aunque se citaron para dentro de 10 años me parece un poco terminan diciendo dentro de 10 años volveremos a hablar de este tema sí que se habló en ese momento de que había que trasladar estos acuerdos estas sensibilidades de que vivimos en ciudades las ciudades son de todos y tenemos que mejorarlas teníamos que trasladarlas a los demás yo simplemente quiero hacer un pequeño reconocimiento a otra declaración la ley de guarden también este año donde se han dicho cosas que a nosotros nos interesan también muchísimo conservar y mejorar los valores de nuestro patrimonio construido para futuras generaciones ¿desde dónde? pues conciliar aquel patrimonio no tan importante que tenemos en esas ciudades en las que vivimos todos con los nuevos proyectos y que eso sea una cosa coherente importante muchas gracias bueno muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones y por el compromiso gracias a continuación tiene la palabra Román Fernández Baca Casares director general de Bellas Artes Buenas noches ya buenas tardes buenas noches a todos y a todas al presidente del consejo superior de arquitecto a Luis por su continua actividad que agradezco muchísimo a Marta a la vicepresidenta del consejo al señor George Penn que está con nosotros que nos acompaña al presidente del consejo de arquitectos de Europa a nuestro director general de arquitectura del gobierno de España Javier Martín con el cual también tenemos muchísima actividad al subdirector del instituto del patrimonio virtual otros subdirectores del de cooperación internacional que están aquí a los decanos de los colegios especialmente al de Madrid por estar en su sede y al presidente de la confederación de escuelas de arquitectura a todos pues bueno mi reconocimiento y decir mi agrado por estar aquí en la suscripción de lo que es la conferencia de ministros de cultura yo soy del ámbito de la cultura el 20 y el 22 de enero de 2018 en Suiza que hace referencia a la vaocultura y a la alta calidad en Europa de todo lo que es la construcción relacionada con la cultura la conservación del patrimonio construido el urbanismo y el territorio han sido objeto de preocupación por parte de los tratadistas de la arquitectura desde Alberti y Miguel Ángel en el renacimiento hasta la evolución francesa cuando surge el moderno concepto de patrimonio como herencia cultural de nuestros antecedores del antiguo régimen desde el romanticismo en que nace el inventario y la necesidad de catalogar lo que se desea salvaguardar surgieron las teorías de la conservación y la restauración para entender con qué criterio se podría mantener ese legado con su mayor autenticidad y significado para transmitirlo a las generaciones venideras aparecieron así las teorías de la restauración estilística de Birelli Dick la antirrestauración de John Raskin la restauración moderna y científico de Boito y Giovanoni en el cambio del siglo XX y más tarde otras tendencias hasta actualidad como la restauración integral de la Carta Europea de 1975 la restauración crítica de Roberto Pane hasta llegar al memorándum de Viena encabezado por Manfred Huevon que por primera vez se entendía que arquitectura antigua y urbanismo tradicional podían insertar en su tejido arquitectura moderna y nueva planificación los profesionales de la arquitectura y el urbanismo pronto entendieron que era necesario establecer criterios asumidos por mayorías de técnicos y especialistas para custodiar y mejorar la conservación de los monumentos y de las ciudades antiguas y plantearon así en 1931 la Carta de Atenas de la Conservación y en 1964 la de Venecia a partir de 1972 la UNESCO a través de la Convención del Patrimonio Mundial sentó las bases de la selección de ejemplares de bienes culturales extraordinarios por su valor su unicidad y su excepcionalidad y se empezaron a declarar ciudades patrimonio mundial sitios yacimientos territorios paisajes naturales y urbanos un fenómeno constante que se acrecentaba era el destacar el valor de las arquitecturas y espacios construidos nuevos para las sociedades crecientes y tanto las vanguardias con la Carta de Atenas del Océan y del Movimiento Moderno con Le Corbusier a la Cabeza y sus coetáneos como los teóricos del siglo XX tales como Camilo Sitte Barner Jaco Lynch y Munford y otros han avanzado también para que las intervenciones ganasen en integración en cultura y en representación social y Comos ha llegado a realizar varias decenas de documentos cartas y recomendaciones para desarrollar los criterios más avanzados en la conservación de toda la clase de tipologías arquitectónicas sobre materiales y sobre obras otras singulares características de la arquitectura y el urbanismo hasta el grado que la Carta de Urra y de Nara de 1994 se ha incorporado a la acerva de la herencia del patrimonio inmaterial el momento contemporáneo ha dinamizado la reflexión hasta puntos extremadamente relevantes la más reciente Carta del Paisaje del Consejo de Europa que España asumió en 2007 la recomendación de Faro que acaba de suscribir este equipo ministerial del gobierno español y la declaración de Davos que aprobó la conferencia del ministro de Cultura el 22 de enero de 2018 en esta pequeña población suiza y a la que hoy nos adherimos desde el Ministerio de Cultura el Ministerio de Fomento y el Consejo Superior de Arquitectos de España y de Europa representa una inflexión sobre las demandas sociales y culturales más importantes de nuestra época el documento hacia una Baukultur de alta calidad para Europa plantea ya unas respuestas a las exigencias que más preocupan a la sociedad contemporánea esos efectos duraderos de la crisis económica y financiera la cuarta revolución industrial la urbanización acelerada las regiones periféricas en declive las migraciones y cambios sociales la creciente desigualdad el cambio climático y el daño medioambiental y el gran impacto que tienen en nuestro entorno vital y responde con una apuesta por la cultura de la calidad que respete la inclusividad la justicia y la eficiencia económica la sostenibilidad económica y medioambiental se convierte así en un objetivo irrenunciable que sea capaz de mantener las tradiciones culturales y a la vez hacer un uso responsable de la tierra y de los recursos para atender siempre a la mejora de la calidad de vida y de la cultura con la capacidad de salvaguardar los paisajes y el patrimonio cultural de Europa así vaocultura se configura como un concepto holístico sobre todo el entorno construido inserto en el medio natural conjuntos como una entidad única en los que el diseño arquitectónico estructural y paisajístico y todos los procesos de planificación busquen esa calidad bien desde de la tradición incluso de las técnicas y métodos innovadores siempre sin olvidar el patrimonio cultural y los procesos de antropización cultural finalmente la vocultura de calidad se compromete profundamente con el mayor respeto a la reducción de los gases contaminantes así como la lucha contra el cambio climático contribuyendo a la descarbonización de la actividad humana a través de la eficiencia energética la generación eléctrica renovada renovable distribuida y el autoconsumo al equilibrio correcto entre los aspectos culturales sociales económicos medioambientales y técnicos de la planificación el diseño la construcción y la reutilización adaptativa en el interés público por el bien común en esencia convoca a todas las organizaciones sociales especialmente a todos los jóvenes a conseguir estos objetivos absolutamente necesarios para garantizar nuestra supervivencia es decir el bien común en este terreno es bien conocida la actividad de Greta Thunberg como promotora del movimiento Frey Day for Future en el caso específico que nos reúne en esta sede del COAM reiteramos la necesidad de abogar por la vivienda digna y adecuada la lucha contra el cambio climático y la salud colectiva las instituciones del Estado nos comprometemos a defender la obligación de mejorar la calidad cultural del entorno construido como director general de Bellas Artes quisiera para terminar destacar la importancia de la cultura y la nueva mirada que introduce el concepto de Baicultur como camino para alcanzar un desarrollo integral y sostenible la sostenibilidad para nosotros implica desarrollar acciones de calidad sobre los bienes culturales y sus instituciones y fomentar la relación del patrimonio con otras políticas pero siempre basadas en el respeto a los valores sustanciales del patrimonio la manera de afrontar hoy la protección y la gestión de nuestro legado cultural será crucial para alcanzar en el futuro el interno construido de alta calidad al que aspira esta declaración a la que hoy el Ministerio de Cultura y Deporte se adhiere muchas gracias muchas gracias tiene la palabra a continuación el director general de arquitectura vivienda y suelo Javier Martín Ramiro muchas gracias por la invitación muchas gracias a Lluís en representación del Consejo Superior y por supuesto a todos los decanos por invitarnos una vez más al Ministerio y a la Dirección General a un acto como este que llevamos buscando durante tantos meses por otro lado yo creo que voy a prometo ser breve ya con frecuencia la mayoría de las veces cuando nos averimos o hablamos de este tipo de declaraciones o de bueno sí de manifestaciones colectivas muchas veces estamos hablando de cuestiones obvias incluso redundantes como decía Isa hace un momento yo creo que a pesar de las obviedades yo creo que el ponerle nombre a las cosas es importante pero además yo creo que es importante en este caso concreto esta voluntad de adhesión yo creo que lo hace especialmente relevante enlazaré un poco con lo que habéis estado comentando desde los propios colegios territoriales y empezaré a decir un poco en mi reflexión por qué el Ministerio de Fomento se adhiere a esto y la Dirección General de Arquitectura en particular pero vengo aquí en representación del Ministerio por lo tanto de una manera un poco más amplia en primer lugar por un poquito de cargo de conciencia yo creo que a mí por lo menos me toca y al Ministerio yo creo que nos toca el Ministerio como sabéis tiene un ámbito de actuación tremendamente amplio y ámbito de actuación que además incide esencialmente sobre el territorio las infraestructuras el transporte por supuesto la vivienda nuestra pequeña aportación al patrimonio con la colaboración o en colaboración con el Ministerio de Cultura yo creo que las políticas urbanas evidentemente yo creo que estamos hablando siempre en el Ministerio de intervenir en el territorio por lo tanto intervenir en el patrimonio intervenir en el espacio construido y en el no construido en general en el espacio humanizado y en el territorio humanizado y sin embargo adolecemos de lo que se adolece tantas veces cuando se afronta con políticas públicas y por supuesto con iniciativas privadas también en cualquier ámbito complejo y es no tener esa visión compleja amplia transversal estratégica que requiere cualquier aproximación ambiciosa y que pretende ser eficiente como os digo lo echo de menos en mi propia dirección general lo echamos de menos en el Ministerio esa labor digamos de mirada amplia y de transversalidad por supuesto si lo extendemos a la Administración del Estado esa mirada todavía tiene más dificultad y entrando en asuntos tan importantes como es el reto demográfico como es la despoblación bueno pues son asuntos que requieren un esfuerzo sobrehumano creedme desde los poderes públicos para poder establecer sinergias y poder generar de verdad discursos coordinadores y discursos estratégicos y aglutinadores de acciones y por lo tanto es un camino que tenemos por recorrer en particular yo creo que desde el Ministerio lo tenemos que recorrer y creo que es especialmente importante esta acción de adhesión de todos aquellos colectivos y de todos aquellos agentes que de alguna manera intervienen en el patrimonio intervienen en el territorio en esta digamos en esta obsesión y también es verdad que empujados por los acontecimientos nacionales sabéis que hemos desarrollado lo decía el decano hace un rato la agenda española la agenda urbana española que no pretende ser mucho más que eso es decir pretende ser ese documento estratégico que trata de colocar todas las prechas necesarias para que cada responsable o cada autoridad o cada iniciativa tanto pública como privada tenga un espacio inspirador y un documento inspirador en cuyo entorno desarrollar su propia acción yo creo que esa actividad estratégica que en el fondo es la que dejamos siempre para el final porque lo urgente nos come sobre lo realmente importante a todos esa actividad estratégica y esa actividad global es la que yo creo que probablemente echa en falta al ciudadano pero desde luego lo que marca de una manera desde mi punto de vista diferencial la calidad de vida de los ciudadanos desde luego la acción aislada tiene un impacto pero la acción coordinada y la acción que influye de una manera integral e integrada yo creo que es la que realmente genera valor añadido y la que realmente hace que los recursos públicos o privados sean eficientes y se optimicen yo creo que en este contexto la declaración de Davos y este reconocimiento del BAUCULTUR que desde luego no solamente se entiende desde una perspectiva profesional ni se entiende evidentemente desde el colectivo ni de arquitectos ni solo de ingenieros ni de geógrafos ni de medioambientalistas no se entiende desde esos puntos de vista sino que se entiende también y probablemente sobre todo desde el punto de vista de las políticas de cómo abordar todas estas materias desde el punto de vista como digo estratégico o general y yo creo que adherirnos a esta declaración sigue sin ser suficiente es decir tenemos que pasar a la acción yo creo que si algo es relevante para los ciudadanos bueno para los hombres para las personas es es que somos memoria somos memoria y toda nuestra todo lo que somos es de nuestra acción en algún lugar eso que hablabais de del lugar como algo tan esencial y que normalmente ese lugar suele ser termina siendo un lugar humanizado porque es donde desarrollamos nuestra experiencia y donde desarrollamos la actividad humana del tipo que sea es lo que al final nos genera un vínculo yo creo que es irrompible con el territorio irrompible con el entorno construido o no construido y que ese vínculo tiene tantas facetas que no puede obviarse la declaración de Davos tiene esa potencialidad si me permitís el reconocer como que ese entorno construido en términos tan amplios tiene que tener alta calidad no es otra cosa que darnos un mandato a todos los que podemos intervenir ahí para que actuemos y para que nos pongamos de acuerdo para que hablemos de esto y para que al final el ciudadano reciba esa mejor calidad de vida y ese beneficio que debe aportar la acción de los poderes públicos bueno desde el ministerio no solamente nos adherimos sino que nos queremos comprometer a que esto sea una realidad a que estas políticas que como decía adolecen de esa transversalidad y de esa visión holística sean de verdad lo suficientemente potentes y penetrantes como para poder llegar a ser eficaces en el ciudadano y eficaces en el territorio prescindir de esta perspectiva yo creo que será seguir perdiendo oportunidades y seguir infra aprovechando los recursos y las acciones públicas nada más daros las gracias nuevamente por la oportunidad y bueno ofrecernos desde este rinconcito del ministerio de fomento a colaborar en todo lo que podamos para que para que este Baukultur impregne al menos toda nuestra actividad muchísimas gracias muchas gracias pasaremos a continuación a la firma del documento si por favor nos pueden acompañar el director general de arquitectura vivienda y suelo y el director general de bellas artes y el presidente del consejo superior por favor firman la declaración del ministerio de cultura y deporte del gobierno de españa a don román fernández vaca casares director general de bellas artes en representación del ministro de cultura y deportes y por parte del ministerio de fomento don javier martín ramiro director general de arquitectura vivienda y suelo en representación del ministro de fomento de fomento Tiene la palabra el presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Luis Comero Negraupera. Buenas noches. No me alargaré, pero no querría dejar de aprovechar esta oportunidad para hacer un agradecimiento y un par de comentarios. Para empezar, el agradecimiento al Gobierno, a los dos ministerios y a las dos direcciones generales que hoy nos acompañan, que han formulado y formalizado su compromiso con esta declaración. Pero dejando constancia que esto no es más que el resultado de un compromiso y de un apoyo de largo recorrido a la arquitectura, a la calidad arquitectónica, a esa voluntad por construir un mejor espacio público, un mejor territorio y por apoyar a los profesionales que lo hacen posible. En el documento de reflexión europea para una Europa sostenible de IKEA 2030, publicado recientemente por la Unión Europea, Los dos vicepresidentes, tanto Timmermans como Katianin, firman conjuntamente un preámbulo en el que se dice de forma textual Todo está cambiando para todos. Pretender lo contrario es una abdicación del sentido común. La disyuntiva está entre ser víctimas del cambio o aceptarlo y dirigirlo. Y creo que eso es de lo que estamos hablando con la declaración de Davos. Todo está cambiando. Estamos en un proceso de cambio disruptivo. A veces decimos que no estamos en una época de cambios, sino un cambio de época. Y en ese sentido es donde adquiere su papel la declaración de Davos. Esos cambios, promovidos por otros motores, promovidos por el cambio tecnológico, promovidos por los resultados de ese cambio tecnológico sobre la forma de actuar, de relacionarnos social y económicamente las personas, van a conllevar inevitablemente un importante cambio en nuestras ciudades. Y ese cambio necesita, tal como se formula en la declaración de Davos, no perder nunca de vista que las ciudades no solo son eso. Las ciudades no son respuesta a necesidades. Las ciudades no son solo respuesta directa a problemas, sino que las ciudades son algo más. Desde el momento que abandonamos las cavernas para construir nuestro propio entorno, las ciudades, como ya se ha dicho aquí, construyen nuestra identidad, son nuestra referencia y son seguramente nuestra mayor oportunidad. Es por eso que creemos que la declaración de Davos adquiere esa importancia en ese panorama de transformación y recuerda ese que también necesariamente sigue siendo un gran motor para definir ese cambio de las ciudades. Pero dicho eso, también me gustaría subrayar algo que hoy se ha hecho patente aquí y que Igor Pendel en su intervención ha mencionado dos veces con la palabra momentum. Esa situación, esa situación, esa circunstancia que hace que las cosas sucedan y sucedan favorablemente. Hoy el Gobierno, a través de dos directores generales, han firmado esta declaración. Pero también hemos podido ver cómo esta declaración se está firmando en los colegios de arquitectos españoles y los distintos decanos también han relatado la relativa facilidad con la que las instituciones se comprometen y se ilusionan por esa firma. Permítame hacer una afirmación. Vuelve a ser un gran momento para la arquitectura entendida en ese sentido amplio que no solo engloba a los arquitectos, sino a todos aquellos que transformamos la ciudad. Las ciudades han sido, en algunos momentos de nuestra historia, la mejor oportunidad de las personas. Las ciudades fueron aquello que permitió trascender la sociedad medieval, escapando al yugo feudal y creando un espacio de oportunidad para muchos ciudadanos. Y eso se ha ido produciendo. Y seguramente, como he oído explicar alguna vez al director general de arquitectura, cada gran cambio ha estado asociado con una gran oportunidad para los arquitectos, para los que transformamos la ciudad, porque ha requerido un gran cambio de la ciudad. Y volvemos a estar en uno de esos momentos. Un gran cambio en el conjunto de la sociedad va a requerir, requiere necesariamente, un cambio en nuestras ciudades para que vuelvan a ser una oportunidad. Cuando las ciudades cambian, las ciudades dejan de ser una oportunidad y se convierten en una remora. Hace unos meses, en un debate sobre espacio público, recuerdo vivamente cómo un ciudadano no arquitecto planteaba un grito. Decía, debemos cambiar las cosas porque las ciudades nos matan. Probablemente es una forma exagerada de plantear los problemas de contaminación, los problemas de dificultades que se generan hoy en día. Pero transformar unas ciudades diseñadas para el siglo XX en ciudades para el siglo XXI, que dejen de ser una remora, un lastre y pasen a ser otra vez una gran oportunidad, es seguramente algo de lo que debemos ser conscientes y debemos aprovechar ese momento. Y por eso creo que la declaración de Davos tiene esa importancia, pero además tiene ese momentum, tiene esa oportunidad y está cuajando con la labor desde el CAE de Gerpendel y de los distintos colegios y consejos que formamos el CAE. Siendo ese momento, la declaración de Davos no la debemos leer como un debe, debemos hacer esto, sino un podemos, desde la arquitectura, desde la transformación de las ciudades, podemos contribuir a ese cambio, podemos contribuir, recogiendo las palabras del decano del coma en su bienvenida, a construir un mundo mejor. Todos nosotros hemos oído, y seguramente hemos dicho muchas veces, que dejamos a nuestros hijos un mundo peor. No debemos permitirnos, es inaceptable éticamente mantener esa afirmación. Las ciudades pueden contribuir y deben contribuir a crear un mundo mejor. Y la perspectiva de Davos nos da una garantía y nos afirma con vigor la convicción de todos nosotros en que todo eso puede ser así. En ese sentido, quiero terminar agradeciendo otra vez a todos y cada una de las personas e instituciones que se adhieren a Davos, que hacen posible o que se comprometen con la declaración de Davos, pero que, adhiriéndose a la declaración de Davos, afirman conjuntamente esa convicción para, entre todos, construir ciudades mejores, redefiniendo la misión de los arquitectos y de los profesionales que trabajamos en ello, pero ofreciendo nuevamente nuestra capacidad para eso, para crear, entre todos, esperanza y un mundo mejor a la sociedad. Muchísimas gracias a todos por participar de esa iniciativa. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.